...como una estatua, como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad y el medio día canta campana de agua, campana de agua de oro que nos trae la soledad y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, la luz a por sobre el mar pero para María no hay madre humana, pero para María no hay mediodía pero para María ninguna luna alza su copa roja sobre las aguas María no tiene tiempo, María hablando de alzar los ojos, María de alzar los ojos María hablando rotos de sueño, María no coge sueño, María hablando de andar sufriendo, María de andar sufriendo María hablando sólo trabaja, María sólo trabaja, sólo trabaja, sólo trabaja, María sólo trabaja María y su trabajo molesta ¡Ajero! La madruga va a estar ya como una estatua. ¡Ajero!